Así fue el feminicidio de María Elianet N. a manos del edil de Acteopan. Con la investigación realizada, la Fiscalía de Puebla esclareció que el 21 de junio de 2024, María Elianet S. y su esposo Álvaro N. acudieron a Izúcar de Matamoros a recoger despensas y se disponían a regresar a Acteopan aproximadamente a las 21.35 horas a bordo del vehículo Toyota. Presuntamente, Álvaro N. conducía en estado de ebriedad y al hacer una maniobra brusca, su esposa le habría pedido que manejara con cuidado. Álvaro N. comenzó a insultar a María Elianet S. la bajó de la unidad y después de golpearla, la dejó provocándole heridas que le causaron la muerte en el hospital. Dictamen médico legal y forense de identificación y necropsia. En el que se concluyó que la causa de muerte fue politraumatismo con trauma craneoencefálico, trauma toraco abdominal, fracturas múltiples de extremidades y contusiones en hechos de tránsito terrestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!